...división Miami, llega esta versión de In The Earth Tonight, un tema que tiene un montón de lesiones urbanas alrededor. Guille, tenemos invitados por ahí, que pasen, pueden venir. Falta uno, pero que vengan igual, que se sumen después, así, vamos, de un modo... ¿Cómo decirlo? Radio Verité, porque copió un poco el cinema Verité, un poco orgánico, vamos viviendo... ¿Qué tal? Puedes pasar, puede pasar. Puede venir, ese es tu lugar, vení por ese lado. ¿Qué tal? Te saludo, podés sentarte ahí, tu compañero se puede sentar a tu lado cuando llegue, elegíte este micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido amigo? Tu nombre, podés contarle a la gente. ¿Qué tal? Ahí, sí. Hola, sí, mi nombre es Daniel. Ahora llega Jorge, que está a mi lado, uno de los autores. Sebastián De Caro está haciendo lo que yo dije que iba a hacer en la Radio Nacional, y lo había hablado con Mariana y con Gabriel Ocampo. Que, obviamente, me estafaron y fueron metidos a propósito, estaban ahí en Socialismo para la Victoria. Fue todo armado para seguirme saqueando, como había sucedido con Garganta Poderosa y varias cosas más. Ahora bien, lo interesante de toda esta mezquindad y de todo esto es que todo lo que se podía hacer juntos ha sido hecho para destruir. Nunca quiso participar en política, Gabriel. Todas estas cosas son ambiciones y falacias de las partes. Ahora, quiero que ustedes puedan notar algo. Sebastián De Caro, y para que vean hasta qué punto hay personas que me reemplazan y no pueden reemplazar lo que es real con lo que es irreal. Sebastián De Caro acaba de hablar en contra de las pasiones. ¿Qué es lo que hace Sebastián De Caro en la Radio Nacional Rock? A ver si alguien me puede responder. ¿Qué hace? Hace un programa de cine. ¿Existe el cine sin pasiones? No, yo creo que no. Vamos a una cuestión más. Yo dije que él empleó los argumentos que yo empleaba sobre quienes desde las pasiones le hacen daño a la discusión política, futbolizándola, pero que lo trató de utilizar en mi contra él. Bien, ahora voy a pasar a hacer otra demostración. Si yo siendo yo una sola persona, con nada más que una paginita y con un poco de internet, y nada más que un celular, puedo demostrar que el solo hecho de seguir a alguien, y acá yo no lo estoy persiguiendo por la calle como me hacen ellos a mí, ni nada, ni los estoy filmando por la calle y todas esas cosas que me hacen, ¿no? Acá yo no les estoy haciendo eso. Ni les estoy invadiendo su vida, porque no es que yo estoy entrando a la casa de ellos, a la intimidad de ellos, como ellos hacen con la mía. Ni les estoy robando ideas de ellos, porque evidentemente se ve que no tienen ideas de ellos. Si yo le puedo dedicar a cada uno de los personajes de la radio solamente un tiempo para hablar de lo que hablan, el mero hecho de seguir con una intención de discutir, los destrozo. ¿Es verdad o no es verdad? Los destrozo. Imagínense, imagínense, todos los que están tratando de destrozarme a mí, con todas las cosas que hacen, que además, vuelvo a repetir, no son discusiones legítimas, porque yo estoy contando que ellos hacen trampas, yo no les hago lo mismo. Yo estoy diciendo, si solamente conseguir, en básico detalle, tampoco en un detalle tan grande como me han seguido a mí, algunas de las frases que dicen y demás, empiezo a describir y comparar, y hacer comparaciones del pasado de ellos y de determinadas cuestiones, no queda nada de ellos en cuánto tiempo. Si llego a tener un aparato mediático, donde tengo televisión, radio, partido político, y les llego a hacer lo que ellos me hacen a mí, pero no queda nada, quedan hechos trizas. Entonces, no me digan a mí que el macrismo gana solo porque lo decide la gente. El macrismo gana porque ni el kirchnerismo, ni el frente de izquierda, los quieren enfrentar, porque para enfrentarlos era necesario darme medios a mí para poderlos enfrentar, y no han querido, porque estaban mucho más interesados, en cagarme la vida a mí. Y francamente, se hace tan notorio y tan visible que es así, que demuestran en ese interés y deseo que además son incapaces de proteger la democracia, porque proteger la democracia es democratizar la equidad ante la inequidad, cosa que no han hecho nunca.